Presten atención a este título, Peter Parker, el espectacular Spiderman, la caza de la araña editado por Panini. Porque los que estén acostumbrados a las historias de Spiderman más habituales pueden sorprenderse o quedarse defraudados a la hora de acercarse a la etapa de Peter David en la segunda colección del aránido, pues estamos ante una especie de serie B de su vecino y amigo Spiderman. Y es que Peter David no era un guionista luso, pues provenía del departamento de ventas de la compañía Marvel. Pero podemos decir que tenía el enchufe directo del editor en esos momentos del hombre araña, James C. Opsley, lo que le abrió las puertas, llegando a convertirse en autor de culto por su humor sofisticado y por sus continuos giros argumentales que te llegan a marear. Podemos decir que no es un Spiderman para todos los públicos, sino más bien para la gente inteligente que sepa leer entre líneas y para personas más adultas que conocen al personaje desde su niñez. En mi modesta opinión, el éxito de Spiderman radica en recalcar el tema de la relación con su tío Ben o la tía May. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación. ¡Gracias! ¡Gracias!